Antes de comenzar con el episodio de hoy hay una cosa que me gustaría comentarles Esto lo publiqué por YouTube, pero bueno, lo vuelvo a comentar para aquellos que no se dieron cuenta Ayer sí grabé capítulo de Pokémon Let's Go Eevee, pero resulta que se dañó Y es por eso que no lo pude sacar, el capítulo, tristemente ese capítulo se perdió por completo No hay forma de recuperarlo, entonces hay una parte mucha en la historia Que les voy a contar, pero lo bueno es que pude recuperar por lo menos el comienzo Una tercera parte del gameplay de ayer lo recuperé, entonces lo que van a ver ahorita es Ese fragmento de gameplay que se grabó ayer y que se alcanzó a salvar Y luego nos vamos a brincar todo lo que se perdió, que es lo más importante en realidad La lucha del gimnasio, la exploración del SS Annie que es el barco Tristemente todo eso se perdió, pero bueno, es algo que yo no puedo controlar Las máquinas fallan de pronto y no hay nada que uno pueda hacer al respecto Entonces discúlpenme por eso de antemano, pero bueno, entonces así va a estar el gameplay Comenzamos con el fragmento del capítulo de ayer que se salvó Va a llegar un punto en donde van a ver un tremendo corte Y vamos a comenzar con el gameplay que sería del día de hoy Es decir, son dos capítulos en uno, ¿no? Bueno, un capítulo y medio en uno solo, así que comenzamos ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Pokémon Let's Go Eevee El día de hoy estamos continuando justo donde lo dejamos En el episodio anterior, aunque decir justo donde lo dejamos Pues no está bien dicho, la verdad, porque no está así como que justo, justo Al lado de mí están viendo un Charmeleon que yo no tenía en el capítulo anterior Pero lo que sí tenía, amigos míos, es un Charmander Que ha evolucionado a Charmeleon y no solamente eso, sino que he logrado subirlo Al poderoso nivel 21 Siendo mi Chihuahua con Rabia nivel 26 Mi Golden Yoto 25 Mi Cuernejo 25 Y mi Zapo con Cebolla 25 Mew, pues sigue siendo 24 No, de hecho creo que eran 21 en el capítulo anterior No me acuerdo, la cosa es que los he subido de... De nivel a todos, pero les tengo una sorpresa En el capítulo anterior no les pude mostrar cómo fue que evolucionó Pidgey Porque la neta, se me durmió No recordaba yo que la Nintendo Switch tiene esta función Entonces, esta vez sí se me prendió el foco Y decidí... Espérenme, 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 espérenme Decidí guardar... Esta... Este... Esta pequeña captura de video Ay, de hecho... No, esta es de cuando encontré el Volvasor Pero aquí tengo de cuando... Evolución... Espérate ¿Si puse o no puse la que es? Creo que sí A ver Aguántenme Debe ser esta, ¿no? Debe ser... Ah, sí Es que ya me acordé Le asigné unos poderes Unas nuevas habilidades que aprendió mi Ibizor Y justo después de eso fue cuando Charmander comienza a evolucionar Es cierto, miren Aquí viene el momento ¿Eh? Qué bonito que... Qué bonito que la Nintendo Switch tenga esta función de... De guardar, este... Capturas, ¿no? Bueno, ahí se quedó Ahí se quedó Pero guardé otra, miren Guardé otra de 10 segundos en la que se ve A ver si alcanza a salir A ver si alcanza a salir Y... Allí justamente Aparece Charmillion, ¿eh? ¿Qué tal? Bendita Nintendo Switch que tiene esa función de guardar Pequeños clips de video Así no se han perdido la evolución de Charmander Y creo que así lo voy a estar haciendo ¿Saben? Cuando les esté evolucionando fuera de cámaras Si alguno de ellos Por azares del destino Llega a evolucionar Voy a tratar Voy a procurar guardar Ese pequeño fragmento de video Para que no se pierdan El crecimiento De nuestros queridos Pokémon Ahora ¿Qué más? Que les tengo otra sorpresa Pero se me olvidó Ah, no, no, no Ya me acordé Ya me acordé Si acuerdan que aquí en la guardería Tenía yo un... Un Magikar Pues resulta que ya no está Lo saqué De la guardería Para llevármelo a pasear En el mundo real Así es Como lo acaban de escuchar Amigos míos Me lo llevé a pasear En el mundo real Porque utilizando La Pokéball Plus Ah, caray ¿Qué hice? Ok Chihuahua Derrocha orgullo Qué bueno Chihuahua Qué bueno Mi queridísimo Chihuahua Con rabia Este... ¿Qué les estaba diciendo? Ah, sí Con la Pokéball Plus Nos permite la oportunidad De... Guardar cualquier Pokémon De nuestro equipo O de nuestra... O de nuestro depósito En la Pokéball Plus Y llevártelo a pasear En el mundo real Ayudando también A atrapar Pokémon En Pokémon Go O sea, en el celular Eh... Jugando con la Pokébola Parece que también Hace ciertas cosas La cuestión es Que si tú te llevas un Pokémon En la Pokéball Plus Y empiezas a jugar con él Y empiezas a recorrer Distancias con él Etcétera, etcétera El Pokémon sigue Creciendo Y sigue ganando experiencia Aunque no estés jugando Pokémon Let's Go Entonces lo que voy a proceder A hacer justo en este momento Es irme Al apartado de guardar Y aquí abajo dice Sacar Pokémon de paseo Es decir Mi Magikarp Que llevo conmigo En mi Pokébola Estuve jugando un rato Con él anoche Y hoy por la mañana No sé cuánto Haya subido de nivel No sé si sea mucho Lo que le van a dar Pero yo espero que sí, eh Ya con que sube Unos tres niveles Con eso me doy por servido Porque en la guardería Subió once En la guardería Subió once niveles Dice Hay un Pokémon Que está de paseo ¿Quieres que regrese? Le decimos que sí Conectando No apagues Ahí está Mira La Pokéball Plus Sale mi queridísimo Magikarp Que estaba de paseo Es nivel diecisiete Porque sí Sí, señores Estuvo en la guardería Un muy buen rato Magikarp ¡Se ha divertido contigo! ¡No manches! ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Trece mil ocho puntos De experiencia Se ganó Magikarp Y sube al nivel veinticinco Con eso se queda A punto de alcanzar A mi Eevee O sea, en un dos por tres En el rato Que estuve jugando Con él en la noche Y hoy por la mañana Alcanzó a todos Mis demás Pokémon Solamente con estar Girando la Pokébola No puedo creerlo, eh ¡Qué chulada! De nivel diecisiete A nivel veinticinco Eso quiere decir Que subió Ocho niveles De un tiro ¡Wow! ¡Wow! Esa no me la esperaba Nivel veinticuatro Y no aprende placaje Para terminarla de fregar ¿No? ¡Pero evoluciona! ¡No puedo creerlo! Dime que estoy grabando Sí Sí estoy grabando, mamá ¡Anda! Magikarp Está evolucionando No manches Hoy es el día Hoy es el día En que tengo a mi Garados Oye, está buenísimo Esto de poderlo llevar De paseo ¡Por Dios! ¿Pero qué? Enhorabuena Tu Magikarp Ha evolucionado A Garados Oye, pero qué cosa Tan hermosa Esto del Pokéball Plus Subimos a Magikarp Ocho niveles Sin hacer nada O sea Bueno, sí Estuve jugando Con la Pokéball Aventándola en el aire Este Apedreando niños En la calle Con la Pokéball No, no es cierto Estuve jugando con ella Así como que dándole vueltas Etcétera Recorriendo distancias Y Atrapando Pokémon Con Pokémon Go Y vi nada más Oh No me lo puedo creer Lo que está sucediendo Garados Ha aprendido Mordisco Es el único ataque Que se aprendió Pero es un Garados Mira Diversión Diversión No le faltó a Magikarp 538 de diversión Recorrido Recorrió 7520 Ah, caray Que yo sepa No recorrí tanto Pero Ahí dice que 7526 Yo le creo Sinceramente Este Entretenimiento 623 Llamadas a Epsilon 2 llamadas Eh Gran diversión 5 O sea No sé Pero Todo es Ay Me dio dos caramelos raros Caramelo Magikarp 2 también Caramelo Charmander 2 Óyeme Pero Has recibido varios premios Por el paseo Te da un montón De cosas Diversión 500 Caramelo Magikarp Por uno Historias de premios Has recibido un premio Por el paseo Y este Caramelo Magikarp Me lo dan para aquí O para Pokémon GO Guardando No apagues la consola Oye Lo mejor Y Y el caramelo Que me dieron Es para Para Pokémon GO Igual Igual y sigue A ver Se guarda la partida Yo vuelvo a conectar Mi Mi Pokéball Plus Apretando el botón Listo Y volvemos a entrar No puedo creerlo Pirumálgame Que cosa tan hermosa Me acaba de suceder El día de hoy Ahora aquí la pregunta Del millón de dólares es ¿A quién le damos Su descanso? Digo Sapo con cebolla Golden Yoto Miren Como Mew no evoluciona Como Mew no evoluciona Vamos a hacer lo siguiente Vamos a guardar a Mew Y vamos a cambiarlo Por Garados Que tiene unos poderosos 588 de PC Digo No es tampoco así Como que la gran cosa El PC que tiene Pero es bastante bueno Digo Mi Mew tiene 678 Pero Es un Garados ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Mi instinto me dice Que saque a mi Garados Sacar de la Pokebola Tenía Charmeleon Pero lo siento Charmeleon Le toca Garados Oye no sale Oye no sale Garados ¿Qué le pasa? Por favor Garados ¿Qué no te saqué De la Pokebola? Pues es que Pues si salió Pero Es un Pokémon de agua ¿Saben? Eso quiere decir que Que no va a salir Ah por cierto En estas hierbitas de aquí Me encontré Un Abra Ahí hay uno Mira Qué suerte ¿Creen que lo alcance? ¿Creen que lo alcance? Normalmente siempre se desaparece Justo cuando voy a llegar Es difícil que salga El Abra Muy muy difícil que salga Tienes que estarte aquí Un muy buen ¡Ay desgraciado! Siempre me aplica esa Estoy a punto de llegar Y se larga Tú quítate Pidgey Nadie te quiere Bueno Pues Si tienes la Pokeball Plus Amigo mío Creo que La guardería Es un desperdicio De dinero ¿Eh? Digo Con la Pokeball Plus ¿Qué más quieres? Ok Así voy a entrenar A mis Pokémon A partir de ahora Y cuando lo saque Pues van a evolucionar En video ¿No? Nada mejor que eso Lo único que Que Igual Me hubiera gustado Es que pudiera llevar A mi Garadous conmigo Pero tristemente No se puede Porque como es un Pokémon De agua No sale Bueno Sacaremos a Charmeleon Por lo mientras Y Garadous No sé Estará de mal humor O algo Pero no tiene ganas De salir por el día De hoy Vamos a sacar Esta Pokebola Un repelente Que nos acabamos De encontrar Ay no me lo puedo creer Sigo sin poder Creerme lo que Acaba de suceder Subió 8 niveles Magikarp Más o menos Digo no me acuerdo Cuánta experiencia Tenía ya acumulada Pero si Alrededor de unos 8 niveles Subió Nada más Con unas cuantas Horas Que le dediqué A estar jugueteando Con la Pokebola Digo Mientras estás viendo Una serie En la televisión O algo Estás jugueteando Con la Pokebola Y San Santo remedio Ya tienes Un Garadous De la noche A la mañana Literalmente Pero bueno Ya salimos de la cueva Podemos seguir avanzando Por este territorio Y mi Charmeleon Mira a todos Los pengo Allá atorándose En los En los bordecitos Y no puede avanzar Charmeleon Pobre Pobre Charmeleon no tiene nombre Porque la neta No se me ocurrió nada Para ponerle A Charmeleon Por eso le dejé Charmeleon Ya después Si se me ocurre Un nombre Que ponerle Le pongo un nombre Pero por lo pronto Se llama Charmeleon ¿A quién tiene Como Pokémon principal? Creo que es Golden Yoto Creo que es mi Golden Yoto Ay mira Tiene un Eevee Este señor Vamos Golden Yoto Yo te elijo Sale Golden Yoto Shiny Eso es Golden Y vamos a atacarlo Con un Ataque de ala Con esto se pela Miren Ay es rápido Su Eevee Usó ataque rápido Así que chiste Así que chiste Señor No No señor Yo también tengo Ataque rápido Miren Ay no sea Tramposo Don Bigotes No sea tramposo Don Bigotes ¿Por qué hace eso? Por eso le voy a matar A su Eevee Uno más Uno más Toma Dos ataques seguidos Es lo bueno De ataque rápido Que es un ataque Muy rápido 103 puntos de experiencia Seguimos ganando experiencia No subió de nivel Gara 2 Digo hubiera sido Una chulada Que hubiera subido De nivel nada más Por esto Imagínate que suba Nivel 26 Así de la nada Creo que para la próxima Me voy a tener Que llevar a Pikachu Porque Pikachu Está de nivel muy bajito No estaría nada mal que A ver quiero ver Que ataques tienen Solamente aprendió mordisco Solamente aprendiste Mordisco Y salpicadura Pero ¿Por qué Gara 2? Oh Pero ahora recuerdo Una cosa importante Me acabo de acordar De algo muy importante Amigos míos Tengo en mi bolsa El ataque de escaldar Y se lo puedo poner A Gara 2 Es una de las cosas Boni ¡Ey no! Ratata ¿Por qué? Si se me atravesó El desgraciado Ahorita no me voy a dedicar A atrapar Pokémon Porque pues ya He atrapado Muchísimos fuera de cámaras Muchísimos He atrapado Los he transferido Los he convertido En caramelos Se los he dado De comer a mis Pokémon Que ya son más poderosos Que antes Entonces Por eso lo hago ¿Saben? Para no tener que estar Atrapando Pokémon Porque la neta El proceso de atrapar Pokémon Aquí en Pokémon Let's Go Es bastante aburrido Incluso es hasta más divertido En Pokémon Go Porque le puedes dar Efecto de curva A la Pokébola Aquí no Aquí ni siquiera eso Nada más es atinarle Y ya Entonces La neta no está chido Lo de atrapar Pokémon Lo de las batallas Eso sí que me gusta Tenemos un Sans Dru Híjole No sé si le puede hacer Algo de daño Pero vamos a darle Un ataque rápido Ataque rápido Hubiera cambiado a Garados En primer lugar ¿Saben? Bueno Fue un ataque crítico Ahí ven No No Y sí me lo envenenó De verdad ¿Por qué Sans Dru? Yo qué te hice Digo aparte de pegarte Qué te hice Bueno Otro Ataque rápido Y a ver si se muere Ojalá y sí Se muere Ay no Se quedó a nada Y otro picotazo venenoso Chihuahuas Doble envenenamiento ¿No? No Solo un envenenamiento ¿Por qué yo cuando lanzo Picotazo venenoso No se envenenan Y cuando ellos a mí Me lanzan picotazo venenoso Me enveneno como si nada ¿Por qué? ¿Por qué señores? ¿Por qué me pasa esto a mí siempre? Bueno Golden Yoto Mi pobrecito Piyoto Sí quedó algo debilitado Voy a tener que darle una poción Por suerte traigo muchas pociones Y traigo De todo un poquito De todo un poquito Vamos a seguir luchando Vamos a cambiar de poke Y vamos a poner a sapo con cebolla El sapo cebolla Que siendo veneno Pues no le deberían de hacer demasiado daño ¿Saben? Y a Piyoto le voy a tener que dar un elixir Digo una Una Hay como se llama este Que te quita el envenenamiento El antídoto Le voy a tener que dar un antídoto Látigo cepa Derribo Vamos a darle un látigo cepa Va Tómala Ay no le hago nada Chihuahuas ¿Por qué? Y él tiene ataques de tipo lucha Que no me hace Absolutamente nada Pobrecito Nidoran A ver Vamos a darle entonces Un derribo Este es el ataque chido Para matar Nidoran Mira Vámonos No que no No que no Conejito Sapo cebolla También se ha hecho daño En lo malo De derribo Que terminas haciéndote tú un poquito de daño también Pero por suerte mi Ivisor tiene Muy buena defensa Muy buena defensa y bastante vida Así que No es como que le afecte gran cosa Vamos a utilizar la bolsa Porque a mi Pidgey A mi Piyoto le tengo que dar un Una poción Una poción para Piyoto Ahí va Otra poción para Piyoto Bien Y ahora un antídoto para Piyoto Ahí estás Se le quitó el envenenamiento Listo Si tienen Pokémon de tipo fuego Digo de tipo tierra Me convendría sacar a A Yarados Pero pues Tristemente Mi Yarados no sabe ataques de tipo agua todavía Le podría poner el de escaldar Eso sí Pero no estoy seguro Si sea buena idea enseñarle a escaldar Es muy probable que sí Sobre todo porque el ataque de escaldar Tienes la posibilidad de quemar al Al enemigo O sea es un ganar ganar Imagínate que le lanzas a escaldar A un Pokémon de tipo planta Técnicamente no le haces nada Pero si se quema Está perdido Esas son las ventajas poderosas No tengo nada para ti Chavo No tengo nada para ti Voy a sacar a A Cebollita Los Nidoran No Me caen mal Porque me pegan Los Nidoran Me caen mal Porque me golpean Y con esto Mira Doble patada O sea ataque tipo lucha Que Me viene haciendo los mandados No me baja No me baja nada Pero nada Se ve que le baja al Ivisor Es demasiado fuerte Derribo Y se muere Tómala No No le bajé lo suficiente Pero yo si me bajé un Buen pedazo Vamos a darle un Látigo Cepa Entonces Con Látigo Cepa Ya un derribo Que más No es como que le tenga miedo A perder un poquito de vida De mi Ivisor Para el siguiente Voy a sacar a A Ivi Probablemente Creo que si eh Tiene un Jigglypuff Si voy a sacar a Ivi Cambiar de Pokémon Vamos a sacar a mi Ivi O a Charmeleon También Digo Charmeleon no ha peleado Ni una sola vez Ha peleado Charmeleon Desde que evolucionó No lo he utilizado En ningún combate Vamos a ver Vamos a ver Que tal se la rifa Charmeleon Saca tu Jigglypuff Que le tengo un Asquaz Aquí bien bonito Mira Asquaz 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 Ay aprendió ataques Golpes Furia también Ya me acordé Pero un Asquaz Mejor A ver Cuanto bajas Le di Caramelos De aumento de ataque Digo No es mucho Pero Funcionará Aumentó su ataque Su defensa Ok Aumentó su defensa A ver Golpes furia Quiero calarlo A ver si le mete Unos cuatro Que te pasa Que te pasa Jigglypuff No te pongas diabólico Dos Tres Y se murió bien Que bueno Con tres Fue más que suficiente Tres golpes Y adiós Jigglypuff Y Charmeleon Acaba de ganar Su primer combate Desde que evolucionó Charmander Había ganado combate Creo que si No Como que recuerdo Que si Saben que Ya En vista de que Aquí todos Tienen un Pokémon De tipo veneno Voy a cambiar A este Y lo voy a cambiar Por mi Ibi De todos modos Ibi se los revienta De un solo Trancazo Aquí Hay un mendigo Pidgey Que se me atraviesa En las narices No Pidgey No No te quiero Que hay un gordito Marinero Gordito 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 Marinero Este debe de tener Pokémon de tipo Agua Digo Parece marinero Mi lógica Me dice que debe de tener Pokémon de tipo Agua Pero uno Nunca sabe Se llama Juanjo Juanjo saca un Tentacul Si ya sabía Agua veneno Nada que no se arregle Con un Ibi Que no tiene Ni un ataque De tipo planta Ni de eléctrico Pero Por suerte Tiene derribo Y Tiene mordisco Ah Yo creo que con un derribo Lo mato Si Mira Tomala Lo malo es que A ver si no me hace Mucho daño a mi Híjole Si me bajó Un poquito Me bajó Un poquito Más de lo que Me hubiera gustado Que me bajó Y continuamos Desde este punto Ese corte Que vieron Es todo Lo que se perdió En el capítulo Anterior Es decir De este lado Tenemos un gimnasio Que ya he derrotado Tristemente No se grabó Es una de las cosas Que se perdió El gimnasio Eléctrico Que por cierto Le metí una paliza Al tipo Como no tienen una idea Detrás de mi Ven siguiéndome A Nidorino No estoy seguro Pero creo que eso No se alcanzó a grabar En el fragmento Que se alcanzó a salvar Del capítulo anterior Pero aquí está Nidorino Tristemente Híjole No saben como me duele Es una de las cosas Que más me duelen Que no alcanzaron A ver como evolucionó Nidorino A Nido King Este De este lado Está el SS Annie Bueno estaba Porque ya lo he abordado Ya se fue Ya Obtuve la habilidad De Tala Creo que se llama así Aquí Yo me acuerdo Que se llamaba corte Antes Pero al parecer Le cambiaron el nombre A Tala O Talar No estoy seguro Ya lo veremos Pero la cosa es que Ya tengo esa habilidad He atrapado Algunos Pokémon Eh He evolucionado Algunos Creo que se alcanzaron A ver al principio Del episodio Que se evolucionó Garados Que se evolucionó No Este no El cuernejo No lo alcanzaron A ver Tristemente Pero bueno Son los Me estoy aguantando Me estoy aguantando Las ganas De agarrar el monitor Y aventarlo A volar por allá Del coraje Que me da Que se haya perdido Todo Ah Pero bueno Que más amigos No hay nada Que yo pueda hacer Al respecto Si no me equivoco Tenemos que continuar A partir de aquí Es decir Tenemos que entrar Esta cueva La cueva Diglett Y comenzar Desde ahí Por cierto De este lado Atrapé varios Pokémon Que no tenía Atrapamos Drowsy Atrapamos ¿Qué más? Mr. Mime Eh Ratakate También atrapé Un Ratakate Ah por cierto Allí había Me regalaban Un Squirrel También agarré El Squirrel Mira ahí Un gordito Caminando Ay ¿Por qué me tocas Gordito? No Nada más Te estaba mostrando Al equipo Pero no No tengo Ni la menor De las intenciones De atraparte Hazme el favor De irte Mira mi nido ¿Mi nido King se ve? Uy Uy Si me dejara montarlo Sería lo ideal Pero no Al parecer no es tan grande Ni tan fuerte Como para permitirme Montarlo Mira ahí hay otro Ratakate Etcétera ¿No? Así está la cosa ¿Este niño Ya peleé con él? Creo que no No si Ya peleé con él La cosa es que Me faltan unos cuantos Tipos de De pelear contra ellos Por aquí Mira como por ejemplo Este viejito Que está de este lado Parado Dijo Me voy a levantar Hoy en la mañana Me voy a ir al parque Y voy a voltear A todos lados Hasta que aparezca un niño Para partírsela Con mi Pokémon Digo viejo abusivo Saca su Bullpix Que no sirve para nada Porque yo tengo Un sapo cebolla No ¿Por qué? Este no me va a servir Contra Bullpix Necesito cambiarlo por Necesito cambiarlo por Gyarados Claro que sí Mi Gyarados Aparte tiene escaldar Le puse el escaldar Vean que Gyarados Tiene escaldar Y aparte Tiene el ataque rayo O sea es Es bipolar Es bipolar Mi Gyarados Chéquenlo Chéquenlo en batalla No lo habían visto Que me lanzaste Mondrigo Ok Gyarados Está confundido Vale gorro Yo que le quería lanzar rayo Pero no Le lanzaré escaldar Ataque rápido Si me gana Porque estoy confundido Aprovechate Zorrito Estoy confundido Y me golpeo yo solo Gracias No puedo creerlo Ya cuando empezamos Con estas cosas De que se empieza a pegar Sol Míralo otra vez Ahí vas de menso A pegarte Gyarados ¿Qué te pasa? Bueno por lo menos Me está lanzando Puros ataques Que no valen la pena El Bullpix Híjole me quemó Híjole No ¿Qué voy a hacer? Estoy quemado A ver si ahora Si le lanzas El escaldar Gyarados Solo le tienes que dar Una vez Por Dios Una vez ¿Qué esperas Gyarados? No Está confundido Olvídenlo Ay no Si lo usó Mira Ahora si Le metió uno Era todo lo que Tenías que hacer Gyarados ¿Ves? No sé por qué Tanto batallar Tanto batallar Por lanzar Un escupitajo Al frente No Pero bueno Es la primera vez Que lo utilizo en batalla En el capítulo anterior Bueno En la parte del capítulo Que se perdió No alcancé a utilizarlo Así que Realmente esta es La primera vez Que utilizo A Gyarados En batalla Mira otro Mr. Man Chiquito Mr. Man Chiquito A ver ¿Dónde hay otra cosa? Creo que este ya lo reté Me faltan solamente Un par de ellos Creo que era el viejito Ese Bob el constructor ¿Ya? ¿Ya peleé contigo? Sí Este Bob el constructor Ya Pero este de acá no Me faltaba El Bob el constructor Ay por cierto Antes de subir al SS Ani me dieron la ropa Que tengo puesta ahorita Cosa que también Se perdió en el video Qué triste que se haya Dañado A veces las cosas fallan Las máquinas fallan No puedes confiar en ellas Todo el video salió En color negro Tristemente Y ahora estoy traumado Traumado Tengo que estar volteando A revisar Que si se esté grabando Todo el tiempo Estoy traumado Y a cada ratito Tengo que estar volteando Para ver que si Que si efectivamente Se está grabando todo Tiene un magnamite Este muchacho Y yo tengo látigo Sepa Que debe ser fuerte Contra él Porque es eléctrico ¿No? Ay pero también es tipo acero Se me olvida Caramba Siempre se me olvida Que también es tipo acero El mono Y me confundió Hoy todos tienen Rayo de confusión Hoy todos se sienten Confucio Todos Todos se sienten Confucio ¿Sabes qué? Charmeleon Tú Tú eres el elegido Con Ascuas Charmeleon Con su poderoso Ascuas Se lo va a reeditar Ahorita van a ver Ahorita van a ver Obsérvenlo Impacto reno Por favor ¿Qué me vas a hacer Con un Impacto reno? Solo que me paralices Sería la peor De mis suertes Ascuas Y con eso Se tiene que morir Toma Listo Adiós Perdóneme Bob El constructor Yo sé que así Se gana la vida Usted Pero no hay nada Que hacer Hay otro detalle Se me descargó La Pokéball Plus Uh sapo cebolla Evoluciona Digo sube a nivel 27 Este Se me descargó La Pokéball Plus Entonces Ahorita Estoy jugando Con el Joy-Con Se me Se me descargó ¿Por qué? Pues porque andaba entrenando A Peiyoto En el En la Pokéball Plus Cambiar de Pokémon ¿A quién va a sacar? A un Voltorb Sí, cambiar de Pokémon Creo que ahora sí Me podría servir Mi sapo cebolla Aunque Ah sí Sapo cebolla Aunque Nidorino Tiene excavar Nidorino Digo Nido King Tiene excavar A ver ¿Qué utilizar excavar? A ver ¿Qué tan efectivo es? Si no Para No utilizarlo No, se supone Que tiene que ser bueno ¿No? Vamos Nido King Es un monstruo Pero es un monstruo Si salieras de mi closet En la noche Sí me ando zurrando Del susto A ver Excavar Cuernejo está Bajo tierra Bajo tierra No me puedes hacer Nada Bolita Pobre Zopengo Excavar Tómala No, pues sí Sí baja Sí baja Excavar Tal y como Lo recuerdo En mi mente Cuando jugaba Mi antiguo Pokémon Blue Baja lo suficiente Estoy tratando De acordarme Que otras cosas Se brincaron En lo que quedó Del capítulo anterior ¿Tú quién eres? ¿Quieres pelear? Sí Este pelón También quiere luchar No sé por qué Pero tiene negras Intenciones No tiene nada mejor Que hacer en la vida Que venir a retar Tiene unos dados ¿Qué se cree? Y tiene un Diglett Aparte Pobrecito Pobrecito Tiene un Diglett Y yo tengo Un Zapo Cebolla A ver Vamos a meterle Ahora sí Un látigo Sepa Ay Mi Garados Está quemado Y no lo he No le he desquemado ¡Tómala! Son las tigasas Que mete el Bulbasaur Me dan tanta risa Bueno Ibizor ahora No gano mucha experiencia Ya llegamos a este punto En el que mis Pokémon No ¡Uy! Colabragón En el que mis Pokémon Ya no ganan mucha experiencia Por eso tengo que Recursar picadura Por supuesto Adiós Adiós Por siempre Gracias Le quitamos eso Y le ponemos Colabragón ¡Uf! Su primer ataque Tipo dragón Es una chulada Tres mil morlacos Le quitamos al peloncito este ¿Se sigue grabando? Parece que sí Todo sigue Normal Grabando ¿Tú? ¿Quieres pelear? Creo que este ya peleó Este ya peleó No me falta nadie La niña esa Creo que también Ya peleé contra ella Sí Ya solamente me faltaba Llegar hasta este punto Y luego seguir avanzando Hacia acá Y según mis cálculos De este lado Está Snorlax Si no me fallan mis cálculos Aquí debería haber un Snorlax tirado Y abandonado Mira Un Pokémon dormido Bloquea el camino Y de ahí no lo voy a mover Mira Me habla Eevee ¿Qué quieres Eevee? Sí Está muy gordo Ya lo sé A Chihuahua le sorprende mucho El inmenso tamaño De este Pokémon ¿Por qué? ¿Por qué es tan grande Mamá? ¿Por qué? Siempre hay monstruos Así de grandes Bueno, entonces Hasta aquí llegamos Lo único que nos quedaría Sería entrar a la cueva Diglett Y atrapar Diglett ¿No? Ay, por cierto También en el pueblo este Hay una Hay un fulano Que me cambia Un Geodude De canto Por un Geodude De alola Cosa que no tengo Porque se fue Entre los que transferí No sé Como carambas No me di cuenta Que transferí a mi único Geodude Pero me quedé Sin ningún Sin ningún Geodude Entonces vamos a ver Si podemos atrapar A uno por lo menos Hola señor Es increíble ¿Te puedes creer Que este túnel Lo han cavado Los Diglett Ellos solitos? Si Le creo señor A eso se dedican Por si no lo sabe La cosa es que me salgan Diglets Para añadirlos A mi colección Y que me salga También hay Diglett De alola Ahorita que me acuerdo Mira un Ductrio Mejor este Digo Si hay Diglett Y hay Ductrio Yo la neta Prefiero atrapar al Ductrio Debe ser fácil ¿No? De atrapar A ver Recurrimos a una Vaya Frambu Se la damos ¿Cómo se lanza La pokebola Con este triste Joy-Con? Ah nomás es así ¡Wuasa! ¡Qué mala puntería Tengo! Por Dios Ok Ok No tengo nada de Nadita de buena puntería ¡Wuah! ¡Genial! Justo en el centro Justo en el meollo Del asunto ¡Ay! Y se quedó Y se quedó Es lo mejor de todo Ya está Ductrio atrapado Lo añadimos a la Pokédex Me da una buena cantidad De experiencia Porque pues es un Ductrio Siendo evolución Siempre dan una buena cantidad Aparte lo atrapé Con un genial ¿Saben? Eso multiplica la experiencia Cuando estoy tratando De subir de nivel Algún Pokémon Trato de darles El excelente Mira aquí está Diglett Lo añadimos a la Pokédex También Y Conejo No te vayas Gusanito A ver Un Diglett Me tapa el paso ¡Ay Dios! ¿Qué voy a hacer? No No ¡Ay! Pero si sí le di Digo de rebote ¡Ay! Pero está bien chueco Lanzarlo con el Con el Joy-Con Bueno con la Pokéball Plus También se me va chueco ¿Para qué le hago? No hay como lanzarlo Desde el modo portable ¡Ay! Se escapó Pero si está en verde Y es mi última Pokébola ¿Eh? Dense cuenta Que es mi única Pokéball No, no es cierto Me quedan cinco Ok En vista de que no se deja Digo No voy a desperdiciar Más Pokéball Más Super Bowl con él Lo voy a atrapar No puedo creer Que Ductrio se quedó Y el Diglett No quiere Es un Diglett Demasiado violento ¡Ay! Y se queda con una normal No puedo creerlo Este juego me trollea Cada vez más Cada vez más Su trollez No tiene límites Por cierto Ahorita que me acuerdo Tengo a A A A Piyoto A Golden Yoto Como lo he nombrado Por su color dorado bonito Lo tengo En la Pokéball Plus Lo voy a sacar A ver A ver si logra subir A nivel 30 Y algo A nivel 30 ya mínimo Sacar Pokémon de paseo Ok Estando conectada A la Pokéball Plus Como la tengo conectada ahorita Creo que no hay problema Ahí está Sí Lo puedo sacar Mientras esté conectada Hay un Pokémon Que está de paseo ¿Quieres que regrese? Le decimos que sí Acara el Kibole Acara el Kibole Ok No me deja Que parece que tengo que hacerlo Con la Pokéball Plus A fuerzas Conectando No apagues la consola Allá va Y sacamos a Golden Yoto De la Pokéball Plus Y veamos cuánto ha subido De nivel Golden Yoto Uy 12 mil puntos De experiencia Válgame el cielo Nivel 32 No me digas Que va a evolucionar A Piyot Capaz Que anda evolucionando Eh Bueno Según lo que me dijeron Ustedes Eh Ibizor evoluciona A A Binazor A nivel 32 No sé si con Piyoto Aplique Porque como que Me acuerdo que Él evolucionó a Piyoto Al nivel 18 Entonces A lo mejor Y le falta un poquito ¿Saben? Agilidad Quiere aprender agilidad ¿Tendrá algún movimiento Que no me importe? Déjenme ver Respiro Ataque rápido Y remolino Eh Yo creo que le voy a quitar Remolino ¿Saben? Es útil Remolino en ciertas ocasiones Pero creo que Se lo voy a quitar Voy a confiar en En él Y le vamos a dejar Agilidad Para que aumente Creo que agilidad Aumente a su velocidad De Su velocidad ¿No? En general Vamos Recorrido 7 kilómetros Llamadas atendidas ¿Qué tiene que ver? Caramelos raros Ok Gané varios premios Por el paseo He recorrido 17,722 No sé qué Sean metros Kilómetros Lo que sea Creo que metros ¿No? Wow Wow Has recibido Varios premios Por el paseo Guardando No apagues la consola Ok Se guarda esto Le digo otra vez Que quiero Utilizar el Joy-Con Confirmar Y tenemos a mi Piyo Piyoto Lo tengo aquí Nivel 32 Está súper bien Eh Súper bien Ya es más nivel Que 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 Ivi Dense cuenta Mi Piyoto Ya es más nivel Que el Ivi Esos paseos Sí que sirven Y ahora me tengo Que llevar de paseo A Ivi Porque pues Es el chido Es el protagonista De la historia No lo puedo dejar aquí Como que me acuerdo Que hay cosas En las piedras A veces Entonces tengo Esa necesidad De venir A Tocar las piedritas A ver si me encuentro Algo Y lo curioso Es que no salen Pokémon Se fijan Me salió un Diglett Me salió un Ducteo Y dijeron Ok Ya los tienes Pues hasta aquí Ya no va a salir Ninguno Epsilon Mira ahí Sale otro Diglett No me importa Solamente me detendría Por un Por un Este Geodude Nada más Por eso Porque Pues es el que me serviría ¿No? Para cambiarlo Mira un viejito Yo iba a hablar Que hay un túnel Todavía más oscuro Que este en algún lugar De no sé dónde La verdad Ay sí Es uno de esos En los que necesitas Una habilidad Para iluminarlo ¿No? No me acuerdo Cómo se llama Creo que es destello La habilidad Creo que sí Es destello La habilidad Que se necesita Oh ya puedo cortar Estos arbustos Y todo ¿A dónde salí? Este lugar Lo conozco Utilizamos talar Córtale Ibi Listo Y salimos Justo por Este camino Lo conozco Sí Ciudad plateada Sí Regresamos A ciudad plateada Sabía que conocía Este sitio Yo lo sabía Tengo que llegar Y curar Y curar A mis Pokémon No me acuerdo Si los tengo curados No Garadus está quemado De hecho Y se ha ido quemando Todo el rato El pobre Garadus Se va quemando Todo el rato Lo bueno es que No le baja nada De vida Si no estaríamos En muchos problemas ¿Me hubieran quemado A Ibizor? Y olvídate No me la acabo Ok Ya los tenemos curaditos Vámonos Regresamos a ciudad Plateada Pero aquí Como que recuerdo Que no tengo Nada que hacer Está ya un señor Con un Geodude No Creo que tengo Que seguir por este lado Por donde Estábamos Avanzando Hay un ratata Se me atravesó En el camino Caray Siempre se andan Atravesando Por donde no deben Escapas Sin problemas Era de alto nivel El ratata Porque Ay mira Se me quería agarrar Otra vez Se dieron cuenta Mondrigo Mondrigos Cortamos Otra vez El arbusto Y Andale Y de este lado Vi una pokebola No crean que no la vi Si la vi La vi clara Y fuertemente Y en ese arbusto Seguramente voy a sacar Alguna vallita Búscale Nidoking Búscale Nidoking No Creo que no hay nada Creo que Se ve chido Nidoking Siguiendome Porque es un pokemon Grande Es como traer Un guardaespaldas Contigo Te sientes Como toda la onda Hola Epsilon Te acuerdas de mi Trabajo como ayudante Del profesor Oak Has venido en el momento justo Tengo que enseñarte Algo muy útil Pero aquí Hay demasiada luz Mejor Te espero adentro O sea Como Señor Si sabe que Invitar a un niño A pasar a su casa Es Es contra las reglas Señor Lo van a meter al bote Niños Si los invitan A pasar a una casa A un extraño Jamás acepten Yo lo estoy haciendo Porque es un videojuego Pero ustedes no lo hagan Aquí estás Bien Bien Verás lo que quería enseñarte Era una técnica Que he logrado dominar Después de mucho tiempo La técnica secreta Fulgor Antes de nada Será mejor Que apagues las luces Ahora que ya tenemos Ahora que ya estamos a oscuras Podemos utilizarla Primero Es muy importante Relájate Se dan cuenta Que todo lo que está haciendo Ese señor Está muy mal Primero Se encuentra un niñito En la calle Y le dice Hola ¿Te acuerdas de mí? Ven Pásale a mi casa Tengo algo que mostrarte Y ya estando adentro Dice Apágale a las luces Niño Todo está muy mal Aquí Primero Es muy importante Relajarse y respirar Hombre Poco a poco Empezarás a percibir Las formas De tu entorno Aunque te encuentres En plena penumbra Zaz Ok Las luces Están apagadas Pero Aunque puedes percibir De forma más clara Lo que te rodea Me he concentrado Con tanta fuerza Que me he convertido En super saiyajin Y eso aumenta Todo alrededor Lo alumbra Impresionante ¿No crees? ¿Te gustaría aprender Esa técnica? ¿Cómo? ¿Tu Eevee Quiere aprenderla En tu lugar? Espera ¿Me estás diciendo Que ya conoce La T.S. Tala? El profesor Ya me había hablado De lo especial Que era este Eevee Pero Ha superado con creces Mis expectativas Esto promete Seguro que es capaz De dominarla En un abrir Y cerrar de ojos Venga Vamos a probar Tío Vamos a probarla Tío Muy bien Repite todo Lo que yo haga Eevee Centra tu mente Relájate Respira hondo Siente las formas De todo lo que te rodea Y ahí va Chihuahua Ha aprendido La T.S. Fulgor Muy bien Tu Eevee Es un Pokémon espléndido Epsilon Usa las técnicas secretas Siempre que tengas locación Como no son movimientos Podrás utilizarlas Aunque tu compañero No se encuentre En condiciones de combatir No son movimientos Cosa Esto Esto lo comenté Ya me acordé Esta es una de las cosas Que comenté En el capítulo anterior Que no se grabó Cambiaron las MO Yo me acuerdo Que corte Destello Empuje Surf Todas esas Eran MO Que le podías enseñar A cualquier Pokémon Todas las veces que quieras Aquí las han cambiado Por estas llamadas TS Que no son En primer lugar Ni siquiera son habilidades De combate Es decir No las puedes utilizar Estar en combate Como los Pokémon Anteriores Pero se la puedes Todas las aprende Eevee No se quien Aprenderá Surf La neta No me digas Que Eevee va a surfear Estaría demasiado raro Pero bueno La cosa es esa Cambiaron las MO No por las TS Y en cambio Las MT Las puedes enseñar Todas las veces que quieras A cualquier Pokémon Entonces Bueno no cualquier Pokémon Obviamente tiene que ser Un Pokémon que pueda Aprender dicha habilidad Pero es ilimitado Las veces que la puedes enseñar ¡Eh! ¡Hola Epsilon! ¿Qué? El ayudante del profesor Te ha enseñado Esa técnica secreta Suya Fulgor ¡Válgame! ¡Ah! Que no te la enseñó a ti Sino al chihuahuita este Míralo desde luego Tu coleguita Es una caja de sorpresas Ahora que lo pienso Conozco un lugar perfecto Para pasarla ¿Quieres que te acompañe? Eso también suena muy raro Nomás porque eres de mi edad Si no no Prefiero ir solo Vale vamos ¡Genial! Llegaremos en un pispa Sígueme Y voy con él ¿Dónde me lleva este mono? El sitio del que te hablo Se encuentra en dirección este Este es el camino Si sigues todo recto por aquí Llegarás a un lugar Que se llama túnel roca Ya te darás cuenta Que dentro Que dentro No se ve ni un pimiento De lo oscuro que está Pero con fulgor Para iluminarlo No hay nada que temer Ya nos veremos El silón Cuídate Cacota Te la lavas Oye Este Ah sí Es que aquí uso corte Nada más que quería ver Nada más que quería ver Digo Se me pasó ¿No? Se me pasó una cosa importante Y es que ¿Dónde estoy? En primer lugar ¿En dónde estoy? Ok Ah ya me acordé Sí, sí, sí Ya me acordé Aquí es donde está la guardería Que ya no la utilizo Porque pues tengo Mi Pokéball Plus Y si tienes una Pokéball Plus Sinceramente ¿Para qué gastar dinero En una guardería? No Con la Pokéball Plus Basta Y sobra Como para hacer las cosas No por nada Mi Piyot Digo mi Piyoto Subió a nivel 32 Así de un tiro ¡Pum! Y mi Eevee subió a nivel 30 Y mi Yaradous Evolucionó Bueno mi Magikarp Evolucionó a Yaradous O sea todo Todo se presta ¿No? Todo es épico Todo es legendario Aquí Mientras lo sigas haciendo Con la Pokéball Plus Es mágica De verdad se los digo Es mágica Bueno te facilita mucho El hecho de entrenar A tus Pokés ¿Sabes? Porque no tienes que estar Pegado a la Switch Si no tienes mucho tiempo De dedicarle a la Switch Tienes que salir de compras Tienes que salir de viaje O lo que sea Te llevas tu Pokéball Plus Y vas jugando con tu Pokémon Y listo Se acabó ¿A quién tenemos? Vamos a darle con un derribo Miren esto Miren esto Uy no se murió No se murió Tormenta de arena Quiero otro Eevee Para evolucionarlo Quiero otro Eevee Para poderlo evolucionar A A Jolteon No estaría nada mal Tener un Jolteon Digo Vaporeon no creo Porque ya tengo a A Yaradous Aparte tengo al Vol Al Squirrel Que pienso evolucionarlo A Blastoise En su momento También ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Eevee Zord Estás bien maje Ya A la fregada Eevee versus Eevee Aparte el mío Está más bonito Ay me di cuenta De una cosa En la batalla Del capítulo anterior Que se perdió Lo vuelvo a mencionar Que muchas veces No pueden atacar A mi Eevee Tratan de atacarlo Y le salen unos Corazoncitos A mi Eevee Y no le pegan Como diciendo Ay no Pobrecito Está bien bonito Y tiene una gorrita No le voy a pegar Y no le pegan De verdad Yo también me quedé Sorprendido Así como ustedes No le pegan Por bonito Es la verdad La única realidad Del mundo Y eso que es macho El mío Ni siquiera es hembra Va a salir un Gloom Voy a seguir luchando Con Eevee Aprovechando Que tiene ataque de fuego Vamos a explotar Sus ataques de fuego Al máximo Flare investida Ataca ¡Bum! No hombre ¿Ese Eevee los baja? Pero en corto ¿Eh? A dormir Gloom A dormir Subimos a nivel 31 Mi Eevee Perversamente perverso 991 PC Ya casi sube a 1000 PC Quiere aprender refuerzo ¿Qué hace refuerzo? No me acuerdo A ver Déjenme ver ¿Qué hace refuerzo? Eh El usuario ayuda A un aliado Reforzando la potencia De su ataque No La verdad No quiero Quiero sustituir No Conservar mis movimientos No quiero ese de refuerzo Aparte de Por sí Mi Eevee Les ayuda Aunque No tengan Refuerzo Cuernejo Subió a nivel 27 O sea Nido King Y la chica Ha sido derrotada De la forma Más humillante Posible Posible ¿Por qué posible? Porque fue un Eevee Ah caray Se metió Calista ¿Cómo te metiste? Se supone Que estoy encerrado Aquí grabando Mi gameplay Y todo Ni de pronto veo Una mancha blanca Abajo de mis pies Es Calista Que se metió No sé cómo Empujó la puerta Y se metió Espero que no me moleste Mientras estoy grabando Bueno De todos modos El gameplay está a punto De terminar Así que No creo que me pueda Molestar gran cosa ¿Dónde está la cuevita? Allá hay un entrenador Chafa arriba Aquí no hay nada Que me interese Sígueme Nido King Ya sé que te traigo Dando vueltas ¿Me quieres? Creo que eso Significa que sí ¿No? Cuernejo Ha llamado a Chihuahua Si me quiero ¿No? Cuernejo Te ha dado un toquecito ¿Quieres devolvérselo? ¿Toquecito? Ok Sí ¡Toquecito! Cuernejo parece estar Pensando Pasándolo en grande Ah, qué bueno Qué bueno Cuando tienes un mastodonte De ese tamaño Lo mejor es mantenerlo feliz ¿Sabes? Porque si no Si no lo tienes contento Olvídate La que se te puede armar Se te puede poner Una bien gorda ¿Por qué? Porque pues sí No, no, no No conviene Molestar a Nido King Conviene mejor Tenerlo de tu lado Ahora sí Saca un Geodood Míralo Ahora sí De hecho este mono Tiene tres, eh Tiene tres Pokémon Matamos a este No, no se murió ¡Mátalo! ¡Ah, caray! ¿Qué es eso? Ok No sé exactamente Qué hizo Pero Pero algo hizo, ¿no? Ni me di cuenta Qué ataque usó Sapo Cebolla Ha ganado 131 puntos De experiencia Válgame Charmeleon subió A nivel 24 Bien El montañés Va a sacar otro Geodood Vamos a cambiar De Pokémon Vamos a sacar A Yaradol Ya, para que se los eche Él sí se los anda echando De uno solo Con este ¿Cómo se llama esto? Con escaldar Con el escaldar Se lo revienta De un solo mamazo Se los dejamos ahí Aparte si llega a sacar Uno que no sea de roca Tengo Rayo Ve qué grandote Está mi Garados Es la onda Cola Dragón Y escaldar Vamos a usar escaldar No he estrenado El ataque de cola dragón Tampoco, ¿eh? Es uno de esos ataques Que me falta por utilizar Ataque súper eficaz Contra el pobrecito Geodood Que no la debe Ni la teme Pero ya se peló El resto del equipo Ha ganado experiencia Y va a sacar Otro Geodood Que se va a morir De un solo ataque Escaldar Escaldar No La regué La regué Fue un accidente Lo siento Lo siento Fue un accidente Yo quería utilizar Escaldar Pero Pero se movió Se movió solito Se lo oscurito Ahí va Vientos Todo sale perfecto Y Geodood Ha muerto Ya sé que no se murió Se debilitó Nada más Pero me gusta decir Que se murió Y que Esta gente no aprende Me siguen retando Debería poder sacar A mi Gyarados Una de las cosas Que no me late Es que miren Le pongo a mi Gyarados Sacarte la pokebola Con la técnica secreta Surcaguas Podrás subirte Encima de Gyarados Y navegar Pero no O sea Necesito estar Con esa habilidad Para poder sacar A Gyarados Si no tengo Esa habilidad Gyarados No va a salir A menos que fuera Uno que tenga patas Es que no sale Porque no tiene patas Por eso Es una serpiente Antigua Mitológica Ryu Eres tú Si Es él Si es él Me va a lanzar Un Hadouken O que va a ser Que anda haciendo mi Ryu Atrapando pokemones O que Baltazar se llama No no es Ryu Perdóname brother Te confundí Te confundí Se entendieron No confundí De Kung Fu Porque él es un Un luchador De Kung Fu No Que tonto soy A ver Es un Mankey No pues Pilloto Obviamente Obviamente Voy a sacar a Pilloto Y que les parta la cara De un solo ataque De un solo ataque Se los va a reventar Chequen esto Chequen esto Que vas a lanzarme Mankey Que vas a lanzarme Golpe Karate Uy Si me dolió Pero nada Que no se arregle Con un ataque de ala Tómala Dime que tienes Otro de tipo lucha Ryu Dime que tienes Otro de tipo lucha Que vas a sacar Machop No Nada más tenía uno Yo como que vi Que tenía dos Pokémon Como que me pareció Haber visto Que tenía dos Pero no Siempre no Tenía solamente uno ¿Dónde está la cueva? No pues Ya llegué a la ruta 10 Hay una Nidorina Aquí Oye No la tengo En mi Pokédex Registrada Eh Ahí ya no la tengo Registrada En mi Poké Poké Vamos a sacar La bolsa Vamos a darle Una valla a Frambu Ahí va Eso es Ahora Bolsa Vamos a sacar Una Super Bowl Y vamos a darle Ahí sí Síguele Nidorina Y toma Ahí está Genial Gracias Por fin Ahí está Se quedó Bueno Por lo menos Se quedó a la primera No me hizo batallar Ya tenemos a Nidorina En el equipo No sé qué tan chida Haya salido Si salió de buen PC Igual ando evolucionando A Nido Queen Tengo otra piedra lunar Según recuerdo La tengo ahí guardadita Pero tengo otra Si es necesario La utilizo con ella Acá Has hallado Una Super Poción La guardamos En mi bolsillo La guardamos En mi bolsillo Aquí hay un centro Pokémon Ok Hemos llegado Oh no Oh no No me lo creo Otra vez el mocoso Que no Que no nos deja Ni a sol Ni a sombra Tú nos sigues ¿O qué? Pues no señor Solo tengo mala suerte Ay no manchen Ahora son ¿Qué? ¿No tiene nada mejor Que rodear al chamaquito? Por tu culpa La reputación Del equipo Rocket Está por los suelos A este paso No sé qué cara Vamos a mirar Con qué cara Vamos a mirar al jefe Ha llegado el momento De ajustar cuentas De una vez por todas ¿Son cuatro Contra uno? Alto ahí Hoy un Lapras Hoy una chica No nos da vergüenza Ser tan abusones ¿Cuatro adultos Contra un pobre chavalillo? No puedo permitir Algo tan ruin ¿Y tú quién eres? No te metas Donde no te llaman Si no quieres recibir Tú también Voy a darles una lección A este trío A este trío De impresentables ¿Puedes ocuparte tú Del otro tío? Sí madame Con mucho gusto Así me gusta Vamos allá O sea yo voy a pelear Contra uno Y ella va a pelear Contra tres Es lo que me está diciendo ¿No? Wow Vaya Pues qué fuerte Ha de ser la chica ¿No? Ay probablemente Es una de las De la liga Pokémon Sí Muy probablemente Vamos cebolla Vamos mi queridísimo Zapito Es un pobre Raticate ¿Con qué le damos A Raticate? Con un látigo cepa Superdiente Changos Ese ataque de rata Que como me cae Gordo Es de superdiente Es bastante fuerte ¿Eh? ¿Saben qué? Voy a acabar con esto Rápido Vamos Ibi Yo te elijo Voy a acabar con esto De la manera más rápida Posible Un Pokémon Que les dobla O hasta les triplica El PC Vamos Con todo Y tu gorrita Ibi No hombre No le haces Ni cosquillas A Ibi Ni cosquillas Mira Ahora le vamos a dar Una flarembestida Y pelo Zumba ¿Por qué siempre Dices Zumba Epilón? No sé Ya le voy a cambiar Se los prometo Voy a decir otra cosa ¿Qué voy a decir? No sé Lo que se me ocurra Ay mira Nada más tiene un Pokémon Pobre Pobre tipo Tan indefenso Y sopengo Menuda fuerza Tiene para lo retaco Que es Y se echa a correr Ni los tres juntos Hemos podido contigo ¿Quién eres? ¿Y de dónde has acabado Esos Pokémon De tipo hielo Tan fuertes? Me llamo Loreley 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 Y soy miembro ¿Qué estúpido soy? Soy miembro Del alto mando No hace falta Que os enfríe Las ideas ¿El alto mando? No Nos rendimos Ahí la ves señora Y tú No lo has hecho nada mal Mucho mejor De lo que esperaba Oh Y por lo visto Estás coleccionando Medallas de gimnasio Interesante Espero que algún día Lleguemos a enfrentarnos Cara a cara En la liga Pokémon Hasta entonces Adiós Claro que sí señora Soy un niño prodigio Me ve chiquito Pero en realidad Soy mucho mejor Que cualquier adulto Soy fuerte Y poderoso Hola Me cura mis Pokémon Es que tengo que despedir El episodio señora Aquí están Gracias eh Es usted muy amable Doña Doña curandera Es la oficial Jenny Y la enfermera ¿Ahí como se llamaba La enfermera En la caricatura? En el anime? ¿Enfermera Joy? Creo que sí No es la enfermera Joy Y la oficial Jenny Creo que sí Bueno Señores por acá vamos a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado No se olviden de apoyarlo Fuertemente con su like Su comentario Compartan estos videos Con sus amigos Y síganme a través De las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima Chao Hasta se me va el aire De tanto ¿Quién lo quiere? ¿Quién? 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 Despídete y ya nos vamos Eso Que bonito ¿Quién lo quiere? Bye 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 ¡Gracias!